Bienvenido, hijo mío. Os traigo unos moros prisioneros. No esperaba tener tales huéspedes. ¿Quieres pedir rescate por ellos? Son vuestros prisioneros. Son tuyos. Tú los has capturado. Decide tú qué debe hacerse con ellos. ¡Ahorcarlos! ¡Ahora! Somos semillas, reyes. Daremos un buen rescate a cambio de nuestras vidas. Siempre dispuestos para matar. No los dais tanto para morir. Yo sí lo estoy, don Rodrigo. No deseo vivir para presenciar lo que nos espera a todos. ¿Y qué es lo que nos espera a todos? Guerra, muerte y desolación. Sangre y fuego en proporciones que jamás ha visto ningún ser humano. Don Diego, llevaré vuestros prisioneros a Burgos ante el rey. No son prisioneros míos, sino de mi hijo. Oh, excusadme, don Rodrigo. En tal caso serán vuestros prisioneros los que ahorcaremos en la plaza de Burgos. Los colgaremos bien alto para ejemplo de otros moros. Don de Ordoñez, estos prisioneros no irán a Burgos. Al rey le satisfará lo mismo si los ahorcáis aquí. Siempre los hemos ahorcado. ¿Y qué hemos conseguido? ¿La paz? Ahorcadme y mis hijos no descansarán hasta que no quede ni un solo cristiano en vivar. ¿Es que hay otro modo de tratar a los moros? ¿Queréis que esta gente viva aterrorizada durante toda su vida? Nuño, si quieres ver tu iglesia profanada y tu pueblo destruido, ¡mátalos! Don Diego, decida vuestro hijo que constituye un acto de traición negarse a entregar prisioneros a un oficial del rey. Rodrigo sabe cuál es su deber. ¿Juras solemnemente que no volverás a guerrear contra el rey Don Fernando? Lo juro. Sí. Nosotros tenemos un nombre que aplicamos al guerrero que tiene la valentía de ser misericordioso. A tal hombre le llamamos el Cid. Yo, Mautamín, emir de Zaragoza, juro eterna amistad al Cid de Vivar y fidelidad a su señor y soberano Fernando, rey de Castilla. Permita, Alá, que queden sin luz mis ojos y mi carne sin huesos si llego a romper este juramento. En el nombre de Alá. En el nombre de Alá. En nombre de Fernando, rey de Castilla, de León y Asturias, yo os acuso de traición. En el plazo de siete días compareceréis en Burgos ante el rey para defenderos de tal acusación. Has tomado el camino más corto sin duda, pero no hacia dónde ibas, sino hacia tu destino. Dios es quien te ha enviado a nosotros, hijo. Dios es quien te ha enviado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!